Y hoy se abre el Centro de Derecho de Entrada en el Condado de Butte para las personas, aquellas que se fueron afectadas en el incendio Park y Thompson. Las víctimas del incendio de Park dicen que pueden inscribirse en uno de los tres programas de eliminación de escombros de la fase 2. Aquí pueden inscribirse enviando un formulario de derecho de entrada al Departamento de Salud Ambiental del Condado de Butte. Los propietarios pueden elegir contratistas privados inscriptándose en un programa alternativo o la otra opción, el programa de eliminación de escombros dirigido por el Estado que permite el acceso a su propiedad privada para la eliminación de escombros y incendios y árboles peligrosos. El centro estará abierto de lunes a viernes de 10 de la mañana a 3 de la tarde.